Cuanto más bella es la vida, más feroces sus zarpazos Contra más frutos consigo, más cerca estoy de perder Por una caricia tuya, toco el cielo con las manos Pero sé que si te marchas, besaré el suelo otra vez Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio Solo a dos, solo a dos Más no quiero causar pena, solo por mi condición De mujer rota en esencia y herida en el corazón No habrá un hombre en este mundo que me vuelva a hacer caer Porque sé que si se marchas, besaré el suelo otra vez Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Cuando llegue el huracán que seguro ha de venir por marcharte de mis brazos, por escaparte de mí. Pensaré que fuimos grandes, pensaré que fuimos dos, tú en tu cuerpo, yo en el mío, pero un solo corazón. Grita el mundo, rompe el aire hasta que muera tu voz, que el amor es un misterio y que importa solo a dos. Correremos por las calles, gritaremos tú y yo, que el amor es un misterio y que importa solo a dos. Sol a dos, sol a dos, sol a dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video